En el Centro de Convivencia Ciudadana del Barrio Las Ferias, se realizó nuevamente la entrega de cartas, cheques y notificaciones de encargos fiduciarios a víctimas del conflicto armado del municipio de La Dorada. Es así como mediante la presencia de la personera municipal Nancy López Alfaro, Mayra Becerra, perteneciente al enlace municipal, y Mauricio Gómez Trujillo, representante de registro e información para el eje cafetero de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, la comunidad escuchó atenta los diferentes beneficios que se están dando en el tema de empleo y vivienda, ofreciéndoles diferentes alternativas donde pueden buscar un cambio positivo para sus vidas luego de la tragedia vivida por el conflicto armado. 45 credenciales fueron otorgadas en esta ocasión que sumarían alrededor de 270 millones de pesos. Nosotros debemos recalcar que la reparación como tal no es la ayuda efectiva que le damos a una víctima, en efectivo, pues en liquidez, es una parte de la reparación. Entonces hay un grupo de instituciones de carácter nacional, regional y local que también involucran algo que se llama SNARID, que es el sistema integral de reparación a las víctimas. Entonces, como podemos, por medio del territorio, montar proyectos X, como lo hemos hecho en otros territorios del departamento, programas de vivienda con el Ministerio de Vivienda, programas de deporte, en fin, toda la oferta de los ministerios, el Ministerio de Seguridad y Defensa, estamos también dando libretas militares gratis a los jóvenes sin necesidad que tengan que prestar servicio militar obligatorio. En fin, acá también hay otras instituciones como CONFA, como Bienestar Familiar, tenemos Bolsas de Empleo, sí, entonces ellos, las víctimas como tal, deben tener el apoyo integral del Estado para su reparación como tal. 73 mil millones de pesos se han entregado como reparación provisional a las víctimas durante los seis últimos meses en el departamento de Caldas, por lo que se espera la nueva posición del Gobierno Nacional para entrar en gestión con los dineros y la población restante. Por su parte, la unidad continúa desarrollando estrategias que busquen apoyar las cadenas productivas de municipios como Norcasia, Samana y La Dorada, con el fin de sacarle provecho a la tierra desde un enfoque emprendedor. Todas las administraciones son muy solidarias, de hecho hoy en este espacio están secretarios de despacho, estamos esperando la presencia del alcalde de la localidad para que estén en todos estos ejercicios de desarrollo en bien de la comunidad y de todo el universo de la población de La Dorada y de todo el Magdalena y todo Colombia. Recordemos que la Mesa Municipal de Víctimas es una organización avalada por el mismo Gobierno Nacional, a través de la 1448, donde incentiva a las víctimas a participar, a garantizar esa participación efectiva. Nosotros desde la Administración Municipal siempre hemos venido apoyando a las víctimas en cuanto a la información, la orientación. También quiero aprovechar ese momento para invitar a todas las víctimas del conflicto armado interno a que realicen todas sus debidas actualizaciones de novedades. ¿Qué son las novedades? Las novedades son cuando mi hijo, si yo tenía al niño registrado ante el registro único para víctimas, si lo tenía allí con registro civil y el niño cumple su mayoría de edad y yo le cambio de documento, tengo que ir a presentar esa novedad. Lo mismo, si el niño pasó de registro civil, cumple la mayoría de edad, debe ir a actualizar su cédula, debe ir que en el registro cuando lo vayan a consultar aparezca debidamente su documento de identidad actualizado. Eso es importante para que las personas puedan llegar al proceso de reparación. Ese tipo de novedades, verificar que esos nombres, los nombres, los apellidos, las fechas de nacimiento, que en el registro a la hora de consultar los datos sean exactos, o sea, que coincidan. Recordemos también que las cédulas de ciudadanía tienen que ser actualizadas, no les van a pagar la reparación a aquellos que tengan esas cédulas desactualizadas. Hay muchas cédulas que uno entiende y por lo general las personas o los adultos, no, yo, pero es mi cédula. Resulta y pasa que esa cédula que ya no tiene hologramas, esas cédulas ya no sirven y no le van a poder pagar el recurso en el banco. Es muy delicado y en eso sí la unidad, las entidades son muy estrictas respecto a que cuenten con todos los requisitos para recibir su reparación administrativa.